¿Qué pasó amigo? ¿Te gustó el video, verdad? ¿Quieres aprenderlo? Pues quédate porque te lo voy a enseñar paso a paso. ¡Hey cracks! ¿Cómo están? Siendo bienvenidos una vez más a su canal más pambolero de toda la comunidad de YouTube, Titanes. Yo soy su amigo Besinator y el día de hoy andamos de fiesta porque vamos a estrenar una sección chulada, chulada, la cual vamos a nombrar SVI o mejor aún Skill Viral Instagram. Como se darán cuenta, Instagram está ganando mucha popularidad entre los futbolistas profesionales y amateurs y están subiendo todo tipo de contenido. Ya sean jugadas maravillosas, increíbles, retos, todo amigo lo que tenga que ver con fútbol. Y en este canal lo vamos a replicar y mejor aún vamos a explicar paso a paso de cómo se hacen estos videos tan populares. Así que amigos, sin más por agregar, sin más que decir, vamos a darle, que pa' luego es tarde. Antes de empezar con el tutorial, si se fijan en el video, el street player que hace esta jugada es zurdo. Pero en este video, en esta ocasión, yo les voy a explicar los pasos para personas o futbolistas que son diestros. Para aquellos futbolistas que le pegan con la izquierda, que son fuertes con la zurda, solo tienen que cambiar los pasos de manera inversa. O sea, que si yo digo pierna derecha, tú lo haces con pierna izquierda. Y también mencionarles que esta jugada no se va a realizar en ningún tipo de fútbol. O sea, fútbol 11, fútbol rápido, fútbol 7. No amigos, no, 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 no aplica aquí. Lo vamos a hacer solo cuando estemos ahí echando el cotorreo, ahí con los amigos, con la familia, con la novia. En ese momento se va a aplicar este movimiento. Para que así lo podamos humillar y quede avergonzado en frente de todo el grupo. Primer paso, cracks. Vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante de forma diagonal, dirigiéndolo hacia el frente de nuestra pierna izquierda. Y rápidamente, en ese momento, vamos a bajar nuestra rodilla de nuestra pierna no dominante, para que así pueda pegar el balón en ella. Por ende, el balón va a rebotar y nos tiene que quedar en frente de nuestra pierna derecha. Como segundo paso, vamos a frenar el balón con la suela de nuestra pierna derecha y lo vamos a mover un poquito hacia nuestro lado izquierdo. Y de igual manera, lo vamos a frenar. Con el paso anterior, el rival en automático abrirá las piernas porque estará en frente de nosotros. Así que el tercer paso solo será meterle ese baloncito entre sus piernas con la misma suela de nuestra pierna dominante. Ya por último, amigos, combinaremos estos tres pasos anteriores y así tendremos este movimiento viral de Instagram que humillará al amigo, a la novia, al familiar y le apodarán la coladera. ¡Ah! 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 El tip que te doy es que si no te sale a la primera, lo vuelvas a practicar una y otra vez, amigo. No pasa nada. Recuerden que estos movimientos que les enseñamos son paso a paso, son con el tiempo. Así que no te desesperes. También te recuerdo, crack, que al momento de que el balón ya pase por las piernas del oponente, ya no se va a rescatar porque ni aunque podamos, nosotros ya no lo vamos a poder hacer porque estamos sentados en el piso. Así que nada más la humillación total sería que pase el balón entre las piernas del oponente y ¡pum! Hasta ahí acaba el movimiento. Si te gustó este video, amigos, y quieres que subamos más de este tipo de contenido, no olvides regalarnos ese majestuoso like para que así nos puedas seguir apoyando con esta sección. Comenten qué te pareció también, amigos. Suscríbete si eres nuevo y activa esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete si eres nuevo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video.